Últimos detalles del caso, me enlazo con el Procurador de Justicia del Distrito Federal, el licenciado Rodolfo Fernando Ríos Garza. Muy buenas tardes. ¿Qué información nos tiene hasta este momento? Yo leí gracias. Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte y un saludo a tu auditorio. Gracias, igualmente. Procurador, díganos exactamente. Hay familiares que están de alguna manera desconociendo los resultados que han hecho de sus investigaciones. Desconocen que las muertes se han dado a raíz de la mordedura de perros. Ustedes están dando esto como una solución definitiva a este caso. Sí, Yolín. Nosotros tenemos el resultado del protocolo de la necropsia que se les practica a estas personas, las dos que perdieron la vida el día 29 de diciembre y posiblemente los otros dos menores que pierden la vida el día 5 de enero. Y el protocolo de necropsia es muy claro en establecer la causa de la muerte. ¿Y qué van a hacer respecto a estos 25 perros que ya tienen detenidos? Sí, te comento con todo gusto que ahorita estamos en el proceso de realizar algunos peritajes químicos, veterinarios, para buscar un rastreo hemático humano en el pelo, en las mandíbulas, etcétera, de los animales, así como en los jugos gástricos. Y es importante comentarte para tu auditorio, Yoli, que estos perros en ningún momento van a ser sacrificados, ni mucho menos. Después de realizarles los análisis, incluso en coordinación con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Salud Pública, se buscará algún albergue canino, se buscará que sean dados en adopción. ¿Ustedes descartan de cualquier manera, de manera definitiva, que hayan sido estas personas atacadas en primera instancia por humanos, como lo señalaban en un principio, y después estos animales hayan consumido los restos? Así es, nosotros estamos en el resultado de los dictámenes que son con técnica, que son de ciencia, y que nos establecen el resultado y cuál es la verdadera causa de la muerte. Nosotros estamos a eso, Yoli, y que fue, es contundente el resultado de esta necropsia, de que fue la causa de la muerte la agresión o las mordeduras de estos animales. Muy bien, ahora regresando al tema de los perros de escarta, que se vayan a sacrificar, ¿qué tipo de análisis le hacen a estos perros de conducta para determinar si son realmente violentos, agresivos, peligrosos, como para determinar regresarlos a un albergue, y en todo caso buscarles un nuevo hogar? Eso va a ser materia, te comento, del análisis que los peritos veterinarios realicen con estos animales. ¿Y no les hace falta al gobierno capitalino de alguna manera hacer una educación cívica para evitar justamente que las personas dejen a los perros en las calles cuando ya los compraron o cuando ya los adoptaron? Sí, ese es un tema importante que se tendrán que llevar a cabo algunos planes y programas en ese sentido. La Procuraduría se encarga de investigar los hechos delictivos, Yoli. Hemos visto algunas imágenes de los policías que están deteniendo a estos perros al tratarlos de manera muy violenta. ¿Es así el operativo? Ese operativo lo implementa y lo lleva a cabo la Secretaría de Seguridad Pública, Yoli. No lo lleva a cabo la Procuraduría. ¿Ustedes de alguna manera van a incentivar tanto que eviten la erradicación de perros en estas redadas como de alguna manera evitar obviamente que la gente tome cartas en el asunto por mano propia y se dedique a matar perros? Así es, se van a realizar, lo anunció incluso el jefe de gobierno, por ejemplo, una extensa e importante campaña de esterilización de los animales. Hasta este momento ustedes tienen la investigación en este punto, pero ¿cuánto tiempo más va a faltar para determinar obviamente las causas y todo el tratamiento que le van a dar estos perros? Esto será la brevedad posible e instruido para que se lleve a cabo lo más rápido posible dentro del estudio que se tenga que llevar a cabo por parte de los peritos. Hay estudios que son más rápidos que otros, Yoli, y en cuanto nosotros tengamos los resultados de los mismos, con todo gusto se los daremos a conocer. ¿Tienen otros casos en otras delegaciones que tuvieran la misma línea de investigación? Este es un hecho inusual y atípico que sucedió en el Distrito Federal. Lo que sí te comento es que ya en forma preventiva se están llevando a cabo, tengo conocimiento por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud e incluso la delegación política que se están llevando a cabo operativos en otras áreas. El Secretario de Seguridad Pública fue muy preciso en señalar que no nada más va a ser en esta unidad canina que depende de él llevar a cabo en el Iztapalapa, en el Cerro de la Estrella, sino también en otros lugares como son las secciones de Chapultepec, como es Aragón, como es Magdalena Contreras. Y en este momento, ¿hasta dónde han avanzado sus investigaciones? ¿Qué fue lo que detonó que estos perros atacaran a las personas? Eso es todavía esta materia de investigación. Te comento que sí había dentro de estos perros que fueron capturados en la zona del Cerro de la Estrella, había una hembra que estaba en celo. Entonces, esto probablemente pudo haber hecho que los demás perros la siguieran, etcétera, y pudieran realizar alguna conducta. Procurador, le voy a agradecer que haga un llamado a la ciudadanía justamente para hacer más conciencia sobre el cuidado de las mascotas y sobre todo, pues, para evitar dejarlas en estas condiciones de calle. Así es, es muy importante lo que comenta Julie, que tengamos conciencia de que cuando tengamos una mascota, pues, perfectamente educada, tener los cuidados y que no propiciemos que existan animales en la calle. Finalmente, Procurador, le agradezco esta atención y solamente, no sé si usted tenga información de las personas que, por desgracia, hayan perdido a sus perros en esta redada y a lo mejor eran perros de casa. ¿A qué teléfono o a qué institución se pueden comunicar? No tengo el dato, sé que están ahí en el centro de control de Canino de Iztapalapa. Muy bien, le agradezco, Procurador, este tiempo y la atención a TVC Ambiente. Con mucho gusto, un saludo muy cordial. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.